Delicados momentos para Amador Muedano, Alcacienda acaba de notificar una deuda de 247.000 euros que de no pagar podría terminar en el desahucio de la única propiedad que le queda, la finca Los Naranjos en Chipiona, que le dejó Rocío Jurado en herencia y en la que reside desde que se separó de Rosa Benito. El cuñado de la cantante, José Antonio Rodríguez, ha confirmado la deuda y aunque ha reconocido que Amador está agobiado, ha asegurado que la situación no es tan límite como se ha dicho. Uno está preocupado, evidentemente, pero nada importante en el sentido de que, por ejemplo, su casa está asegurada, que es algo que yo quiero dejar totalmente claro. Pues pase lo que pase, si llega un acuerdo o no, si llega un acuerdo, se salga a subasta, lo compra otra persona, su casa siempre será aquella. Sin embargo, esta deuda afecta directamente a otra persona, ya que la finca en la que vive no es tan solo propiedad suya, sino también de su hermana Gloria, pero José Antonio ha asegurado que Amador no se va a quedar en la calle. Evidentemente la de Amador se la pueden embargar, pero la de Gloria, pues como nosotros, gracias a Dios, no debemos nada, pues seguirá allí y nada más. Y él seguirá allí el tiempo que él quiera estar allí. Afirmando que el tema de las deudas es muy antiguo, el cuñado de Amador Moedano no parece demasiado preocupado por los graves problemas económicos del ex de Rosa Benito.